¿Considera importante que se diseñe una guía metodológica para aprender a tocar los tumbados, aplicados en la salsa? ¿Considera que sí es pertinente, importante hacer una guía metodológica gradual, sistematizada para estudiantes de nivel básico e intermedio? Vuelvo y te repito, a mí me parece que es, que es ambo, tiene que ser académico y tiene que ser calle, pero la respuesta digamos que tiene que ser sí, me parece que es importante porque es que no todos los músicos que van a estudiar están en Colombia o están en Puerto Rico o están en Cuba, donde hay la posibilidad de salir a la calle y aprender, entonces el tipo que está en Japón, ¿qué hace? Pues chévere que tenga eso, una forma, una metodología sistemática que se ve que la tenga, sí, me parece importante, por eso, por eso mismo es que me parece tan valioso este libro que te estoy diciendo que te tengo que decir el nombre, bien, sí, espérate, repite el otro, ah, re menor, sol, do, segundo, quinto, primero, en modo mayor, pero duplicando las dos manos o en voicing, ¿qué hiciste ahí? Haciendo un voicing acá, sí, espérate, ¿qué hiciste ahí? Ah, con la séptima, ah, ya, ya, así para muchachos empezando, arrancando así con ese tipo de voicing, sí, o sea, podría ser así, si está arrancando del todo, entonces, bien, simplemente duplicando, pero sin octavar la mano izquierda, la mano izquierda, y la mano derecha así, la mano derecha así, ah, bien, bueno, ¿cómo le llaman, tú que estás en este medio de la pianística popular así, cómo le llaman a este tipo de tumba, o el uno es melódico, este que sería armónico, o sea, pregunta y respuesta, sí, armónico, sí, armónico, y arpegio, por ejemplo, ¿cuántos tipos de tumbados, bueno, digamos, podías, a ver, yo no los tengo clasificados así, pero, 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 digamos que ese que es armónico, sí, esto que es bien melódico, ¿cierto? y después tienes cosas como, si es el tipo que son, que es más arpegiado, y eso usualmente, eso usualmente está combinado con, 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 eso que es arpegiado, tiende a estar combinado con, con, con armónico, sí, ¿tú utilizas la técnica, por ejemplo, de la mano izquierda, hacer arpegios así, tipo Papolucas, diferente de lo que hace la mano? Dependiendo, sí, claro, claro, incluso, incluso normalmente, o sea, es muy raro que yo haga esto así tan, pero hay, hay temas que eso es lo que piden, que eso es lo que hay, pero, pues, sí, uno busca siempre, siempre la, trabajar la armonía, ¿cierto? ahora, ya, o sea, no, no siempre octavado, pero sí trabajando, sí, buscando, 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 trabajar, completar armonía, pero de forma sencilla, con las dos manos, ¿sí? entonces, se combina, se combina, vamos a hacer una progresión, cuartal, modo menor, estamos en do menor, ¿ok? entonces, vamos a empezar, fa, si, esa es la más conocida, ¿no? es una tradicional, sí, pero entonces, si la vamos a hacer, a dos manos, ¿sí? ¿de dónde viene la cosa? se trabaja, dejando notas, pivotes de pedal, en la mano, como para crear tensión, sobre un sol, con la novena, con la novena, bemol, 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 y bemol, 13, y con 13, bemol 13, sí, así, bueno, eso es un alterado, 13 y 13 bemol, sí, ¿dónde está haciendo 13? aquí, ya, 13, 13 bemol, bueno, en ese caso, podría ser una quinta aumentada, pues, quinta aumentada, pero estoy metiendo la séptima acá, sí, séptima menor, bueno, alterado, sí, sí, ¿qué es la salsa? la salsa, es, es un nombre, que lo que hace, es reunir, varios ritmos, de forma que puedan ser, comercializados fácilmente, porque la salsa, no es un ritmo, la salsa, no es un género, la salsa, es un nombre, que reúne, una cantidad de ritmos, en la salsa, está el bolero, el cha cha cha, la huaracha, el huahuancó, todo eso, es parte de la salsa, su formación pianística, ha sido de manera autodidacta, o académica, realmente autodidacta, realmente autodidacta, como aprendió a tocar el piano, en la música salsa, cuál fue su metodología, fue de observación física, estar ahí mirando, mirando a los músicos tocar, y de escuchar, y de escuchar, yo, cuando, yo empecé, cuando yo empecé, desde chiquito, a tocar, yo tocaba órgano, empecé tocando órgano, y, mi vida profesional, empezó cuando yo tenía, como 12 años, más o menos, 12 para 13 años, y empecé a tocar música tropical, en el órgano, en esa época, con grupos, en Puerto Rico, después de eso, hice mucho trabajo, de jazz, estuve en Estados Unidos, viví muchos años, en Estados Unidos, viví en Hawái, viví en Corea, viví en varios, varios países, y cuando regresé, a Puerto Rico, a principios de los 80, llegué, fue directo, a, o sea, yo mientras estuve por fuera, tuve orquestas de salsa, hice producciones, y todo lo demás, en, en todos los países, todos los sitios donde viví, pero, pero, cuando llegué a Puerto Rico, a principios, mediados de los 80, cuando regresé, entonces, llegué, fue directo, fue a trabajar, con, las orquestas, del país, y, pues, obviamente, traía, traía el aprendizaje, y traía un conocimiento, de haber observado, pero, una de las cosas, que más ayudó, a, a entender, el piano, y cómo se tocaba el piano, en la salsa, fue, transcribir, desde ese punto de vista, yo, yo estudié, con todos los maestros, con todos, estudié con todos, transcribiéndole, los arreglos, transcribiendo, los pianos, oyendo, o sea, sacando detalles, de las cosas, qué problemas, se encontró, en su proceso, de aprendizaje, del piano, aplicado a la interpretación, de los montunos, en la salsa, qué problemas, en un principio, hubo, o sea, qué dificultad, tuve que adaptar, la posición continua, octavada, que se usa, o que se usaba, mucho más, en los años 70, y 80, usar la posición, de octavas, en el montuno, y eso es constante, eso es constante, en esa época, usted oye, hay mucho, hay, hay unas excepciones, hay excepciones, que son, por ejemplo, Papo Luca, o Rafael Itier, cierto, pero, tú oyes, por ejemplo, mucho de lo, de lo otro, de la época, de los 70, y los 80, de la Fania, del, si, y todo es bien octavado, o sea, sobre todo, la mano derecha, la mano derecha, es octavada, con frecuencia, y la izquierda, es, es una armonía, que va caminando con ella, esta posición, fue, la que más, digamos, técnicamente, costó, porque cansa, esta posición cansa, y, y esta posición, eh, también, hace que el, que la mano, y el brazo, sean más susceptibles, a, al, al túnel carpal, y a la tendonitis, para usted, como sería la, forma metodológica, de aprender a tocar, los montunos, en la música salsa, o sea, como sería la forma, de tocar, o sea, un ideal, como sería, de, para poder, para aprenderlo a tocar, si, hay que escuchar, y copiar, o sea, al principio, debe ser, escuchar y copiar, el 3, cubano, porque da, el 3 cubano, y el 4 puertorriqueño, utilizado en la salsa, las dos, porque son, una sola línea, versus, los montunos, armónicos, sino que, tan, ti, ton, ton, tin, ton, con, qui, qui, con, con, si, ese tipo de, ese tipo de línea, que es, que, que es la raíz, de donde sale el montuno, porque venimos, el primero del 3, y de ahí, entonces, se desarrolla, cuando entra el piano, y empieza a trabajar la armonía, pero la base es el 3, entonces, echar para atrás, y oír a personajes, como Arsenio, y, y oír a, a personajes, como Ayomo, y Ayomotoro, en el 4, y esos tipos, que, que eran, guajeo, guajeo, exacto, exactamente, oír eso, y, 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 y fundamentalmente, fundamentalmente, que es una cosa, que la gente no hace ya, es, tocar, montunos, supremamente sencillos, y no tocar nada más, y aprender, a tocar eso, y poder estar ahí, 20 minutos tocando eso, sin una variación, y sin nada, y encontrarle, el gusto, y el sabor, a que eso esté así, porque eso, es, es el, un solo elemento, dentro de la base, y ese elemento, complementa, los otros instrumentos, de la base, para que todos interactúen, la conga, el bongo, el timbal, la maraca, lo que sea, el bajo, entonces, cada uno tiene su papel, y aprender, aprender a hacer el, a montunear, desde lo fundamental, y encontrarle, la gozadera, el disfrute, a tocarlo ahí, y poder tocar, 20 minutos, y estar ahí, y sentir, que estás afincado, con la coca, y está, que la base está, aprender a hacer ese afinque, no es solamente tocar, y tocar las notas, eso no, ya estamos hablando, de un, un tumbado, montuno, tipo melódico, do, mi, sola, do, mi, sola, do, mi, sola, o puede, algo así, o puede ser también, el, el montuno, básico, armónico, de, como el que se usa, en la charanga, que eso lleva, es una octava, moviéndose, haciendo la melodía, digamos, y lleva, una armonía intermedia, pero es un montuno, bien simple, bien sencillo, pero, es trabajar, es poder, es aprender a tocar eso, 15 minutos, 20 minutos, y afincarlo, a encontrarle el gusto a eso, eso ya nadie lo hace.